Esta legislatura termina prácticamente dentro de cuatro meses. La intención es que las transferencias de la competencia se puedan realizar, pero la materialización de la misma, pues dudo mucho que se pueda llevar a cabo en esta legislatura. La competencia se va a firmar. Luego está algo que yo creo que resulta una obviedad. La materialización de esa transferencia no se hará ni en tres, ni en cuatro, ni en cinco meses.